El Club de Leones de San Isidro del General lleva a cabo una campaña de oftalmología con el apoyo de expertos de los Estados Unidos, quienes vinieron a donar su tiempo y también los lentes. Como parte de las acciones sociales también tomaron la decisión de donar libros en tres escuelas de Pérez Celedón. Las beneficiadas son Pedregoso, Hernán Rodríguez Ruiz de Palmares y Villaligia. Uno de los enfoques del Club de Leones es la vista, pero también la comunidad se beneficia de todas estas iniciativas y por parte de esos doctores norteamericanos también querían donar unos libros y hemos servido de enlace para contactarlos con diferentes escuelas de la comunidad que reunieran diferentes requisitos, que tuvieran biblioteca, bibliotecario y también las ganas de recibir esa donación y aprovecharla al máximo. Bueno, muy contentos porque veo a muchos chicos acá y también traerlos a ellos a compartir un poco, ¿verdad?, con la comunidad estudiantil. Es correcto, ellos están muy agradecidos por el recibimiento tan caluroso, por el esfuerzo que han invertido las escuelas en hacer que esta actividad sea bastante lucida para ellos y que es un aspecto de enriquecimiento cultural también para ellos conocer cómo funciona la educación en nuestro país. Soy parte del Club de Rotario Internacional del Estado de Indiana, en la ciudad de Goshen. Bueno, ¿qué les parece? Bueno, vienen a hacer mucho trabajo social y como parte de la iniciativa están acá en las escuelas haciendo estas donaciones. Correcto, la visión inicial era regalar libros a los niños de la comunidad, pero después con el tiempo aprendimos que una parte muy importante era que los niños no pueden ver bien, cómo van a poder leer bien. Entonces, por esa razón trajimos a voluntarios, doctores, clínicos en términos de oftalmología para dar servicios y proveer básicamente lentes para los niños en la comunidad y la gente también. Bueno, eso es importante, y venir a las escuelas a hacer entrega de estos libros. Correcto, la lectura, ya sabemos, es una parte muy importante en el desarrollo de cada ser humano y es imprescindible que todos tengan acceso a la literatura, a los libros y en ese caso también a los lentes para que puedan leer bien. Esta actividad se coordinó con la Dirección Regional de Educación del Cantón. El proyecto a nivel estudiantil se maneja con una perspectiva del asunto de las bibliotecas que a nivel de la Dirección Regional de Pérez Celedón lo tiene el compañero Freda Juncastro. Entonces, con base en esa selección de instituciones que tienen biblioteca, se analizó las posibilidades de cuáles serían los centros educativos que mejor uso se les podrían dar y por tanto, en las conversaciones que se tuvo con el señor Carl Dickerson en los Estados Unidos que tiene una organización dedicada a lo que es la literatura, se seleccionó la Escuela Pedregoso, la Escuela Hernán Rodríguez de Palmares y la Escuela Villaligia. ¿Qué es lo que se les va a dar a esas escuelas? A estas escuelas se les va a dar, y es que es por medio también del Club de Leones, no podemos dejar de lado el Club de Leones en este caso, se ha estado trabajando con ellos, también es un vínculo muy importante en esta donación. Lo que se les va a dar es una caja de libros que viene tanto literatura en inglés, literatura en español, como también una serie de libros en matemáticas para fortalecer la materia. Gracias a una iniciativa, tenemos la posibilidad de esta donación tan importante para fomentar lo que es el hábito de la lectura en estos centros educativos seleccionados. Bueno, cuéntanos un poco, ¿cómo se gestionó la donación? Bueno, esa donación llegó a la asesoría de inglés, sin embargo, ya nos correspondían a nosotros las coordinaciones para la elección de los centros educativos, los cuales cumplen con una serie de requerimientos y las condiciones necesarias para darle un buen uso a ese material didáctico. En la Escuela de Pedregoso organizaron todo un acto para recibir la donación. Muy ilusionados porque en realidad este tipo de iniciativas vienen a favorecer esa educación de calidad que perseguimos en los centros educativos y uno de los enfoques principales de la Escuela de Pedregoso. Nosotros estamos súper felices de recibir esta donación, unos libros que van a venir a llenar un vacío, una necesidad que tenemos de una población estudiantil que cada día quiere más, que una biblioteca escolar que cada día se proyecta más a las aulas, una biblioteca escolar que cada vez está más activa. Esto para nosotros es una gran alegría recibir esta donación y pues muy privilegiados de ser uno de los tres centros educativos de nuestro cantón que está recibiendo este reconocido homenaje, digámoslo así, por el trabajo que hacen mis compañeros. Yo pienso que eso es parte del esfuerzo de todos, de una comunidad, de una Junta de Educación y principalmente de un grupo de docentes comprometidos con la calidad de la educación, un grupo de docentes que cada día quieren hacer lo mejor para dar lo mejor para los estudiantes de nuestra querida Escuelita Pedrillo. Libros tanto de inglés como en español recibieron estos tres centros educativos.